Muchos problemas he tenido y con él los he vencido El camino es angosto y he sufrido Llevando la cruz en cada calle que yo voy La palabra permanecerá porque es viva y eficaz Más cortante te atravesará, mostrará tu realidad Hermano digo la verdad de lo que yo he vivido En mi camina, en medio de sombra y de muerte Dios me ha llevado para conocer la realidad de mis hermanos Soy una voz que por ello yo hablo Soy el representante del obrero del cesante Desde que no tiene una oportunidad, más encima se aprovecharán de él Con astucia en las elecciones, haciéndole promesas por montones Haciéndose rico por el voto de los pobres Hay desigualdad en todas estas situaciones Por eso me he alejado de la hipocresía Me he encontrado con la luz del nuevo día En la Biblia dijo que me sustentaría Y la promesa de que él vendría Injusticia hay en la sociedad Que me podrá libertar de mi corazón roto De mi corazón Tengo que estar con mi canet para poder estar de pie Porque me llevan por sospecha cada vez que me ven Que pasa el mal, que pasa el mal Señor policía déjeme contarle lo que pasa Porque tengo cinco hijos en la casa Chía, sin pegas al lado Me ha ido mal Y tengo la mea cuenta que pagar Chía, y usted me ha tratado como un delincuente habitual En esta celda me ha pegado Y me ha quitado todos los helados No tengo plata, ni un cobre Para poder llevar a mi familia que está al pobre Con respeto le pido justicia de poblador Señores Injusticia hay en la sociedad ¿Quién me podrá libertar de mi corazón roto? De mi corazón bobo ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano?